Bueno, le vamos a dar la bienvenida a estos dos actores, en su momento también modelo, o se dice ejerciendo modelaje. Mucho uso. Muy bien, Iván Ordunia, Patricio Paz, la obra 5gays.com. Exactamente. ¿Cómo es eso? Bueno, es una comedia de Rafael Pense, que está los días viernes, 23, 30 horas, para toda la familia. Ajá. Y bueno, es una historia de una reunión, una despedida de solteros, de uno de los amigos que, bueno, son todos gays, se está por casar y se está por casar con una chica. Entonces... Se está por casar con una chica, muy bien. ¿Suele pasar eso seguido? Yo no sé, yo creo que hoy en día está como evolucionando la sociedad, pero la historia esta plantea un chico que está por conveniencia, sí, en tono de comedia. Claro, en tono de comedia, sí, sí, sí. Pero bueno, se muestra una realidad también, ¿por qué no? ¿Qué pudo haber sido? ¿Por qué? ¿Por pantalla, capaz? Puede ser, en el caso de este es porque, bueno, su novia tiene una posición económica muy buena, y bueno, y es... Por interés. Es su oportunidad, claro, es su oportunidad de, bueno, de acceder a otro nivel. ¿Quién es el que se casa? Yo soy el que se casa. ¿Vos sos el que se casa? Vos sos el oculto. Él es un invitado sorpresa, sí. Ah, ¿de qué se trata tu personaje, Iván? Muy buena ahora, yo la vi la hora, es muy buena, son buenos actores. Está Quiroga, la mano de Quiroga, que es un gran también director. Pero yo les quiero preguntar algo, cuando hacen estos papeles, estos personajes, como cambió la sociedad, hoy, el gay es una persona que también puede enamorarse de una mujer. Sí, totalmente, ¿no? No, no es tan lejos. Bueno, a ver, puede ser bisexual, no tiene por qué estar determinado que sea gay. Exactamente. Quedó medio... Como que hoy ya no es todo tan... No, y el jueguito de la mujer también de querer convertirlo. Tal cual, ¿no? Esa cosa de, no sé, lo veo a Ricky Marti y yo, no, no, pero ya... ¿Cambió el libreto? No puede ser, y todavía queda la fantasía. Porque es un libreto antiguo, ¿cambió el libreto con la sociedad de hoy? Sí, es un director uruguayo y, bueno, cada personaje es un perfil de gay determinado, ¿no? O sea, cada uno está muy determinado en su perfil y se luce cada uno. Claro, se ven distintas mentalidades. Está el gay como de antes, que viste, que tenía el otro chip. Está, bueno, mi personaje que se va a casar con una chica. Bueno, va mostrando todos los colores posibles, digamos. ¿Cómo desarrollaste el personaje? Porque no tiene nada que ver, quizás, con tu personalidad. Sí. ¿Cómo fue? ¿El ensayo? ¿Costó? No, la verdad que somos un grupo humano, sobre todo, muy lindo. Sí. Y, bueno, eso lo vemos a Christian Quiroga, que es el director. Y también es el actor principal de la obra. Que ya él ya había hecho las temporadas anteriores. Después de Germán Krauss, que había hecho antes, en las otras temporadas. Y, bueno, eso es lo principal. Y la verdad que nos divertimos mucho en los ensayos y en la función, en el estreno. Es fundamental, ¿no? Llevarse todo bien. Fue divertirnos entre amigos, la verdad. Pero la mujer no está, ¿no hiciste la mujer? No, la mujer no está, no está presente. No, no. No, no está presente. Claro, no, no. Es justicia. O sea, a este chico, a mi personaje le va a ir pasando de todo durante la noche. Van a tratar de convencerlo, de frenarlo. Contá todo menos el final, por favor. Exacto. No, no, eso, eso. Te digo que pasa de todo al pobre chico. Sí, sí, sí. Y, bueno, es muy divertida, la gente, es en tono de sitcom, así que está todo el tiempo como gag, gag, gag. La gente se divierte muchísimo. Vos explica todo, vos explica todo. Claro, bueno, tenemos unos reidores que tenemos. Tenemos reidores que pagan. No, este... Ah, sí, bueno. Mirá vos, qué bárbaro. Bueno, bien, ¿y los días? Los días viernes 23.30 en el Teatro Buenos Aires. Viernes. Viernes Peña y Avenida Corrientes. Perfecto, ya estrenaron. Sí. ¿Cómo fue ese tren? Divino, divino. Sala llena y... El viernes pasado fue. De un lado está bueno, porque uno, viste, yo por ejemplo que tengo familia, trabajo y demás, me viene bárbaro. Ah, claro. Porque es un horario que no me molesta dentro de todo. Entonces ya te podés ir a trabajar. Yo le pregunté por qué tan tarde 23.30, pero claro, como vos decís... Bueno, pero la gente ahora que es la calle Corrientes, la campeana, está muy bien para ir. Para ir, para ir, para ir. Yo tengo una pregunta, tengo una pregunta, por lo que decían los compañeros. ¿Cómo llegar el actor a representar, en este caso, amigos gays y no caer en una caricatura grotesca? Bueno, eso desde la mano de la dirección está muy cuidado también, digamos. Si bien es una obra de humor y que, bueno, se pueden ver ciertos clichés del ambiente gay, lo que se busca es una verdad, una verdad actoral, digamos. Sí, son los matices que genera, bueno, la comedia se le debe gracias a Rafael Pense, que hace que él se... cada detalle puntual, él siempre estuvo... cada detallecito de la obra, el texto, por ejemplo, es exacto. Sí, está respetado. Sí, bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, muy contenta por tu crecimiento, Iván. Tuve la posibilidad de trabajar con vos hace muchísimo tiempo. Así que, bueno, recordanos todo y ya nos dejemos. Perfecto, sí, bueno, 5gays.com, los días viernes. 23.30, Teatro Buenos Aires. Impecable, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Viven la tarde, va a estar presente. Muy bien.